Usted es una leyenda, es un honor y un placer estrechar su mano. De cualquier interés partidista. Nosotros siempre hemos defendido lo mismo. Y esta es una ventaja muy importante que en estos momentos además tiene nuestro partido. Sobre lo que tenemos que ser todos y lo que somos todos, decidimos todos. Gracias. Aplausos. ¿De verdad? ¿No? Empezamos ya. Muy bien. Aplausos. 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 Aplausos.